Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Pero queremos más, afortunadamente J-Hope se complace en complacerlo. Antes del lanzamiento del teaser, J-Hope pasó por Weaver's para charlar con los fans. Un fan le pidió que soltara un spoiler y él respondió, J-Hope podría ser un poco payaso por supuesto, pero ¿y si así suena realmente la parte de Butter? ¿Puedes oírlo? J-Hope no es el único que lanza spoilers. El rey de Weaver's B recientemente hizo estallar los teléfonos de los ARMY con notificaciones cuando pasó por la aplicación. V se burló de los fanáticos sobre el cambio de sesgos, anunció cambios en su mixtape y brindó spoilers. V compartió un TMI que se tiñó el cabello y también reveló una foto de Big Good que tenía a todos hablando. En él V llevaba el mismo sombrero que usó en la foto teaser de Butter, pero gafas de sol y ropa completamente diferente. Si V se tomó su selfie de Big Good en el set del MV de Butter, este cortavientos de neón podría ser uno de los atuendos para el video. Y Big Four, Hype, SM, JYP y YG revelaron sus ganancias para el primer trimestre del 2021. Todas las compañías, las cuatro grandes o las Big Four del K-Pop, Hype, SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment ahora han revelado sus ingresos y ganancias del primer trimestre del 2021. Q1. ¿Qué agencia ganó más dinero entre enero y marzo de este año? Primero un rápido desglose en términos. Las finanzas de las empresas del K-Pop se miden a través de tres cifras clave. Ingresos, ganancias operativas e ingresos netos. Los ingresos son la cifra más simple, que representa el ingreso total de todas las ventas antes de que se deduzcan los costos. Las ganancias operativas es la cantidad de dinero que le queda a la empresa después de pagar todos sus gastos, excepto deudas e impuestos. Esta cifra tampoco incluye las ganancias generadas por ahorros o inversiones. La ganancia operativa se usa para mostrar cuánto se ganó por administrar directamente la empresa. El ingreso neto, por otro lado, es el dinero que queda de todos los flujos de efectivo después de pagar todos los costos y gastos. El ingreso neto es una cifra importante porque muestra la verdadera rentabilidad de una empresa. Además, se utiliza para calcular las ganancias por acción. Entremos en los resultados. 4. Watch Entertainment Watch Entertainment tuvo el ingreso neto más bajo del primer trimestre del 2021. 8.650 millones de wands, aproximadamente 7.68 millones de dólares. La compañía registró una ganancia operativa de 9.53 mil millones de wands, aproximadamente 8.46 millones de dólares. Después de generar 86.1 millones de dólares en ingresos entre enero y marzo. Q1 del 2021 remonta a Trezor, Icon, Bobby, Winner, Seon Jung, así como a Rosé de Blackpink, su debut en solitario a principios del segundo trimestre. Watch Entertainment fue degradado del estadio de las empresas de la primera línea superior a empresa mediana, después de enfrentar pérdidas operativas constantes. 3. SM Entertainment El siguiente es SM Entertainment que acumuló un ingreso neto de 7.70 millones de dólares. La compañía registró una ganancia operativa de 13.6 millones de dólares, después de generar 137 millones de dólares en ingresos entre enero y marzo. Varios artistas de SM hicieron sus comebacks, Shiny Super Junior y Bakun de EXO. Al igual que Watch Entertainment, SM Entertainment también fue degradado al estado de Blue Chip a principios de este año debido a pérdidas financieras. 2. JYP Entertainment JYP Entertainment tuvo el segundo ingreso neto más alto del primer trimestre con aproximadamente 10.7 millones de dólares. La compañía registró una ganancia operativa de 12.2 millones de dólares, después de generar 28.7 millones de dólares en ingresos entre enero y marzo. Bueno, las cifras son bastante bajas para una empresa tan imponente. Siento que hasta yo podría ganar más que ellos. Bueno, no es que lo gane, pero siento que sería posible. Sorprendentemente, ninguna artista de JYP Entertainment regresó en el primer trimestre del 2021. La compañía también perdió a uno de sus grupos más grandes, GOT7, cuando los miembros decidieron no renovar sus contratos en enero. Y número uno, Hype. Por último, pero ciertamente no menos importante, de hecho más relevante, Hype tuvo un ingreso neto más alto del primer trimestre del 2021. Con 15.8 mil millones de wons, aproximadamente 14 millones de dólares, la compañía registró una ganancia operativa de 21.7 mil millones de wons, aproximadamente 19.3 millones de dólares, después de generar 178 mil millones de wons, alrededor de 158 millones de dólares en ingresos entre enero y marzo. Al igual que JYP Entertainment, Hype tampoco produjo ningún regreso de los artistas de sus sellos. La compañía experimentó cambios drásticos hasta el final del primer trimestre del 2021, cuando fue rebautizada de Beat Hit Entertainment a Hype. Poco después, Hype anunció la adquisición de una participación del 100% en la importante empresa estadounidense Itaca Holdings. Y BTS son estrellas de rock retro en su nuevo teaser musical para Butter. Prepárate para probar la mantequilla por primera vez. A la medianoche hora coreana, BTS lanzó el teaser de su muy esperado video musical, Butter. En este clip, en blanco y negro, BTS está vestido para el escenario con atuendos de glam rock. Mueve la cabeza al ritmo de un sintetizador que insinúa canciones pop del pasado. ¿Qué más tiene Butter en la tienda? Se me antojaron unos hot cakes. No tendremos que esperar mucho más para averiguarlo. El video musical oficial se lanzará el 21 de mayo a la 1pm hora coreana. Y estos son 11 dramas populares del momento que no te puedes perder. Mientras algunas producciones están llegando a su fin, nuevas historias se estrenan para acompañar tu tiempo libre y llevarte a conocer aventuras fascinantes. Resulta difícil seguir todos los nuevos dramas que se estrenan en Corea del Sur, pero puedes mantener tu atención en los más populares. Aunque es cierto que la fama de una historia no refleja su calidad y que hay muchas joyas ocultas que no han recibido el reconocimiento que se merecen, también debemos considerar que cuando un drama gana popularidad también nos deja ver que en realidad es una buena historia. Por este motivo, una buena alternativa para elegir cuál debes ver es escuchar la opinión de los demás, sobre todo de los fans y conocer cuáles son los que han acaparado las miradas durante las semanas más recientes. Así que a continuación te los dejo y ya depende de ti verlos. Número 1. Judith Wei. Protagonizado por Lee Dong-hyun y Go Min-si. El drama nos lleva a la época de 1980 y es entonces que conocemos a He Tai, un estudiante de medicina que a pesar de ser brillante no solo está centrado en su carrera, tiene sueños y aspiraciones que otros consideran distracciones, pero él se mantiene firme en sus elecciones. Un día se enamora de una chica que trabaja como enfermera y que hace todo lo posible para acercarse a ella. 2. Vicenzo. Cuenta la historia de un chico coreano que fue adoptado y se muda a Italia. Estudió para ser abogado, pero en realidad se convirtió en un consejero de la mafia. Cuando su vida estuvo en riesgo, él huyó a Corea para recuperar una fortuna que ha mantenido guardada, pero se ve envuelto en un problema que lo lleva a luchar por la justicia mientras asalta cualquier ley a su paso. 3. Law School. El drama nos lleva a conocer la vida de los estudiantes y los profesores dentro de una universidad y específicamente al interior de las clases de derecho. Mientras que los miembros del cast aprenden de la que será su profesión, también se ven involucrados en varios problemas que los pondrán a prueba. 4. Mine. Seo Je-su y Yoon Seo-hyun están casados con hijos de una familia adinerada, pero sus vidas han sido muy diferentes. La primera de ellas abandonó su carrera como actriz y aún tiene dificultades para cumplir con las expectativas de su familia política. Mientras que Seo-hyun siempre ha formado parte de este ambiente y sabe manejarlo. Sin embargo, esta familia esconde más drama del que aparentan. 5. Doom at your service. Mion-man es un ser sobrenatural que siempre lleva consigo la destrucción, pero a pesar de ello tiene algunos límites que le impiden actuar como él quisiera. Un día él conoce a Tak-do-kyung, una chica que trabaja en una empresa encargada de publicar novelas web, pero que de pronto se entera de que podrían perder la vida pronto. Para evitar que esto ocurra, ella se ve envuelta en un misterioso contrato que podría poner en riesgo a otros. 6. Sell your haunted house. Hong-ji-ha ha desarrollado un negocio en la industria inmobiliaria. Se encarga de eliminar a los espíritus malignos que habitan en casas que no han podido venderse. Y así acerca estos espacios a nuevos compradores. Hoy Mion-by-home quiere unirse al negocio, pero él es en realidad un estafador. 7. Mouse. Esta serie de misterio y acción nos presenta un escenario donde es posible identificar a las personas que podrían convertirse en psicópatas. El proceso se realiza a través de un examen de ADN y es posible realizarse incluso antes del nacimiento de un nuevo bebé. Al mismo tiempo nos lleva a conocer un caso que te hará sentir confundido acerca de quién es el verdadero culpable y cómo se podrían evitar peores consecuencias pensando como un criminal. 8. Imitation. El drama nos lleva a conocer la vida de los idols, las dificultades que enfrentan dentro del mundo del entretenimiento y también fuera de él. Así que podemos ver sus vivencias como trainees y también luego del debut. La historia se centra en tres agrupaciones que luchan para brillar bajo los reflectores, pero su camino no será sencillo. 9. Soy Married. Anantipan. Hooyun es una estrella de K-pop que ha ganado un gran reconocimiento por su trabajo, pero un día se encuentra con una reportera durante un evento y ambos se llevan una terrible experiencia. Ahora ella odia a Hooyun en secreto porque considera que no es una persona de buen comportamiento, pero la interacción de estas dos figuras roba las miradas de los fans y los lleva a unirse a un programa juntos. 10. Taxi Driver. Kim Do-gi sufrió una terrible pérdida cuando alguien le quitó la vida a su mamá. Desde entonces, él abandonó su puesto como oficial del equipo de demolición submarina y comenzó a trazar un nuevo destino. Ahora él trabaja como taxista, pero su empleo no es nada común, pues la empresa para la cual trabaja ofrece un peculiar servicio donde los clientes pueden pagar para ejercer venganza contra quien decidan. 11. Undecover. Esta historia nos lleva a conocer la historia de una abogada que está enfocada en un caso decisivo, pues debe defender a un hombre que podría perder la vida si ella falla. Aunque pone todo su esfuerzo en el caso, las cosas se complican cuando debe mantener un oculto secreto de su pasado que ahora amenaza con afectar su vida y su trabajo. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añau!